¿Cuáles son las noticias agropecuarias? En 8 dólares con 69 centavos por kilo de base limpia, el dólar australiano se debilitó en su nivel respecto a la moneda norteamericana en 0,711, de acuerdo a lo que nos dicen los analistas de mercado del Secretario Uruguayo de la Lana. La oferta fue de 15.497 fardos, se vendió 97.4%. Todas las categorías registraron subas entre un rango de un 3.5%, por ejemplo, la lana de 30 micras, y un 9.5% más la lana de 20 micras. La lana de 21 micras aumentó a 8 dólares con 94, esto es 8.6% más. Y las lanas de 28 micras quedaron en 4 dólares con 48, esto es 5.4% más que la semana anterior. Los remates continuaron ayer jueves. El indicador del mercado del este disminuyó para ubicarse en 8 dólares con 53 centavos por kilo de base limpia. La oferta en el segundo día fue de 17.751 fardos, se vendió el 85.3%. Todas las categorías registraron bajas entre un rango de un 2.8%, las de 20 y 30 micras y un 1.2%, las lanas de 16 micras y media. Las lanas de 21 micras disminuyeron a 8 dólares con 67, esto es 3% menos. Y las lanas de 28 micras quedaron en 4 dólares con 44, es un 0,9% menos. Los remates van a continuar la próxima semana, se anuncian 41.969 fardos. Y la semana pasada comenzamos a desglosar con ustedes lo que está significando esta zafra de toros que se viene desarrollando muy bien, con ventas prácticamente totales en casi todos los locales que se venden los remates de cabaña. Salvo en una ocasión, simplemente en nuestra zona quedaron 4 toros sin venderse, pero por lo general se viene vendiendo todo desde el principio. Y nosotros nos basamos un poco y bastante en lo que nos dice Pablo Mestre, nuestro colega y amigo, es el responsable de la página de Rurales de Diario del País, que hace años que lleva esta estadística y que colabora mucha gente con él de distintas partes del país. Y nos intercambiamos información y estamos compartiendo los análisis que él nos hace llegar. Las toaladas se vienen vendiendo muy bien, dice la tónica, es importante. Hay mayor cantidad de cabezas de reproductores vendidos de toros, estamos hablando, que hace un año atrás. Ya se superaron los 17 millones y medio de dólares de lo que va a esta zafra y que aún no ha terminado. Quedan todavía algunos remates para llevar a cabo. Solo considerando los remates de cabañas, van 5.794 toros vendidos a un valor promedio de 2.944 dólares. Se va vendiendo un 8% más de toro que en el pasado año 2019, pero con un ajuste de un 11% en lo que tiene que ver con el precio promedio, comparando con el año pasado. Es menor, 11% menor los valores que se están registrando promedio, ¿no? Porque hay gente que vendió muy bien su toro, todo depende de la genética que tengan. En este sentido, en las 14 exposiciones que ya se desarrollaron en nuestro país, esto es otro dato que se lleva aparte, se vendieron 646 toros solamente en 14 exposiciones. Un 14% menos que el año pasado y el promedio logrado en las exposiciones por los toros fue de 2.362 dólares, con un 20% menos que en el 2019. Y si se suman los toros vendidos en las exposiciones y los toros vendidos en los remates de cabaña, se llega a la cifra de 6.440 toros comercializados, a un promedio de 2.886 dólares. En lo que tiene que ver a la raza Angus, hasta el momento se vendieron 3.280 toros Angus en remates de cabaña, esto es un 56,61% del total de los toros vendidos, es la mayor cantidad de toros Angus que se han vendido, a un valor promedio de 2.927 dólares. Esta cifra tiene un ajuste de 9.07% frente a lo que se resultó en el 2019. En la comparación con la zafra pasada, la raza Angus ha comercializado 12,64% más de toros, a influjo de nuevos remates básicamente. En lo que tiene que ver con la raza Hereford, hasta el momento van 1.848 toros vendidos en remates de cabaña, es el 31.09% del total de toros vendidos, lo de la raza Hereford, a un promedio de 3.001 dólares. Es mejor el promedio de los Hereford que de los Angus. En la raza Brangus se vendieron 361 toros, a 2.856 dólares de promedio. En la raza Brasford se vendieron 241 toros hasta el momento, a 2.858 dólares de promedio. Y en cuanto a volumen de toros vendidos, Durazno es el departamento que está mejor posicionado, donde se vendieron más toros este año. Pero lo sigue Río Negro y en tercer lugar está, debimos decir que lo sigue Durazno en la cantidad de volumen de toros, lo sigue Tacuarembó y después está Cerro Largo. Con relación a precios promedios de los toros, el departamento de Flores es el que está mejor posicionado, seguido de Río Negro y en tercer lugar está Salto, con 3.070 dólares de promedio, o sea que está en tercer lugar en cuanto a promedios de toros mejores vendidos en este año. Y esto de Salto es un 18% menos que lo que se alcanzó en el 2019. Y tenemos información también que nos hace llegar la gente del departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay 21, tiene que ver con el informe mensual de Comercio Exterior, hablando del mes de octubre, por supuesto recientemente cumplido, donde se destaca entre las principales conclusiones que en octubre de 2020 las solicitudes de exportación, incluyendo ZAF Zonas Francas, totalizaron 737 millones de dólares, registro muy similar al de octubre del año 2019. Esto demuestra que las exportaciones de bienes están comenzando a recuperarse, dicen en el análisis desde Uruguay 21, y nos indican que los productos con mayor incidencia negativa en la variación de las exportaciones fueron soja, celulosa y concentrado de bebidas al tiempo que las exportaciones de productos lácteos, ganado en pie, productos farmacéuticos y arroz, incidieron de forma positiva en la variación mensual. En el acumulado del año, las exportaciones totalizaron 6.606 millones de dólares, casi un 15% por debajo de lo exportado en enero-octubre del año 2019. La celulosa fue el producto con mayor incidencia negativa, seguido de carne roja. El arroz continúa siendo el producto con mayor incidencia positiva en las exportaciones de este año 2020. El tema del mes, nos dicen, se examinan las exportaciones agroindustriales de Uruguay, que representan más del 80% de las exportaciones de bienes. Más de un 90% de la zafra de arroz ya se ha colocado con algunos mercados que volvieron a comprar y otros mercados que se abrieron este año. Y ahora les proponemos compartir el informe semanal, el informe hortícola, con valores, precios, tendencias, que nos presenta el equipo de Avanza Salto Hortícola. Comentarles que en esta semana de buen clima, la operativa del mercado local ha sido medianamente ágil, con mayores ventas en las primeras horas de la mañana de este jueves, recibiendo compradores salteños y los habituales visitantes procedentes de ciudades al norte del Río Negro. La mayoría de los precios se encuentran a la baja, a excepción de algunos productos, destacándose la manzana y la papa con subas, amplia oferta de tomate, cebolla y morrón verde, lo cual genera una baja en los precios. Escaza oferta de morrón rojo con precios que tienden a la suba en este rubro, se mantiene buena calidad y precio del zapallo, y hay abundante oferta de zapallito de excelente calidad y a precios bajos. Productos de hoja en excedente, por ello los precios siguen a la baja a pesar de la buena calidad, mismo caso para la zanahoria, variedad de banana importada a diferente procedencia con tendencia a la baja, calidad de la manzana que no se encuentra en su mejor punto. En el rubro citrus sí se observan precios al alza, como el caso de la naranja habana y la valencia de buena calidad, como en el caso del limón se presenta oferta de mercadería importada. Para el caso del boniato el precio se encuentra al alza debido a que la oferta existente es únicamente de importación, entre los más buscados se encuentra la frutilla con variedad de precios y calidades, está aumentando la oferta de sandía y hay oferta de melón, mango, piña, ananá y durazno de buena calidad. En relación a los precios de productos destacados de esta semana, decirles que el boniato cotizó 55 pesos su precio máximo, calabacín 25 el máximo y 19 el mínimo, cebolla casera 18 pesos el precio máximo y 16 el mínimo, frutilla 50 pesos el precio máximo y 38 el mínimo, lechuga mantecosa 170 pesos el precio máximo y 130 el mínimo, manzana red delicios precio máximo 56 pesos, morrón rojo 75 y 58 pesos precio máximo y mínimo respectivamente, morrón verde 27 pesos el precio máximo y 18 el mínimo, papa rosada lavada 46 pesos el precio máximo, tomate redondo 25 el precio máximo y 17 el mínimo, zanahoria 9 el precio máximo y 7 pesos el mínimo, zapallito redondo 18 pesos el precio máximo y 3 el mínimo, y cerramos con el Cautiá que cotizó su precio máximo en esta semana a 25 pesos. Y estos fueron los precios y tendencias del mercado hortícola del norte, el mercado regional, en la voz de Marilina Alves, y nosotros estamos por aquí cerrando nuestra participación, como siempre agradeciéndole a todos ustedes la atención brindada, y tenemos que decirlo nuevamente, impresionante la cantidad de gente que nos ha comentado, desde el pasado fin de semana, de que Ox mira todo, todos los programas del canal, pero gente que, como hace poco que estoy nuevamente aquí en la tele, que lo está viendo al informe, y sobre todo el último informe de la semana pasada, le ha gustado mucho a gente que está con vinculación con el agroindustria. El agradecimiento, feliz fin de semana, nos reencontramos la próxima. ¡Gracias!